¡Muchas gracias! 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 Pide su miso que en empresa tan fuerte nos deis vuestra asistencia para hollar y rendir al jinetés. De valiente guerrero contrario será su resistencia un valor muy llincado osadía imprudente y su arrojo punible y temerán. Y sepan que ya los moros son dueños de toda España. ¡Muchas gracias! ¿Quién me llama? ¿Quién desea ser tu amigo? Un moro que te saluda. De tu nación no he querido. Amigo, señor o amante. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! guarde, español, y te conserve su gracia los años que viva el Fénix en agravio de la Parca. Mas, Granadas, África, Asia y Europa, tienen su trono sentadas rey de la hermosa Sevilla, de Cádiz, Jaén, Granada, Córdoba, Murcia, Valencia, Gibraltar, Ceuta y Alhama. En fin, Pirineo helado hasta las costas saladas que el aducirlos a nada. ¡Ea, africanos valientes! ¡A saltar luego esta plaza! ¡Haciendo que sus torreones, almenas, fuertes murallas, palacios, templos, jardines, castillos, muros y casas, arrasados por el suelo, silbantes mamelutos, sin perdonar vidomada, talen, incendien, destruyan y arruinen tantas cuantas casas, callen a su paso que pertenezcan a España. ¡Y de a tu quisera gente! ¡En esta plaza la espero! ¡Felfiro de mi espada a todo lo que tú quieras! ¡Ea, marcha! ¡Ven! ¡Te espero! ¡Vendré a humillar tu arrogancia! ¡Estrán a exaltar mi honor! Iré a vindicar mi fama Aborrezco tanto orgullo Me fastidian tus palabras Callemos Y en la ocasión Solo hablarán las espadas Y a los tuyos ¡Guerra! ¡Guerra! Y a los tuyos ¡Armas! 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 ¡Gracias! 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 y dolores sumergidos, sin fuerzas en la fuerza del quebrado, el pecho. Es verdad, pero al vencido nunca al señor se le trata, ni menos se le refiere con tal desprecio. España trata a los embajadores muy justamente dominan en uno y otro misterio con sus rápidas conquistas. Son los dueños y señores de las férmiles policias que bañan jucar hielo de corrientes cristales. La nombre de hasta en el barco ruina. Teme el valor de sus tropas, pues, cuas subjuntas y demás. Los invencibles soldados que mis reyes me confían, tienen todos inflamados, con una rabia venturativa. Repara bien, que si aguardas a que furiosas el vistan, esa rutinante estrella que todo el mundo ilumina, no habrá visto en su carrera tan vaya carnicerida. Valiente no, temerario serás, si bien lo meditas. Que donde falta audiencia, no cabe la valentía. Y esto es bueno a lo que vengo, a lo que Beatriz me empiega. Entrégamos esta plaza, si no quieres que a tu vista, toque en marcha las cornetas coronizan, ven señal los cazadores y divídanse en guerrilla. Salgan luego los dragones, marchen. Yo apoyo mi arrogancia en Jesucristo. No existe ningún otro sino el mío. Hablas, Feto, retira tus palabras. Y pues, no ves, sufre los castigos de su poder invicto e insuperable. Alarma, alarma, a mí, soldados míos, que experimenten los ciegos cristianos. De nuestras cimitarras, el duro filo. ¡Valientes campeones! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Presentamos la fe de Jesucristo! ¡Al asalto! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!